¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdame, por favor! ¡Auxilio, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, me dispararon! ¡Ahí están las cosas en mi casa! ¡Ven, ayúdame! Mansilio. ¡Hola policia, no sola! ¡Me dispararon, tengo muchos disparos! ¡Auven, por favor! ¡Aquí han dersunancias! ¡Ay, vienes sola, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, lesindo las cosas a mis hijos! ¡No se vayan! ¡Y el policía! ¡Eres Sandra! ¡Si, ve por favor, nei rasp estado mis abusos para mis hijos! ¡Mame, cuento... Acércate por favor, es que no quiero que se queden con el teléfono en mis cosas, traigo las cosas para que sea paulita. Me ve tan pedo, Alejandra. Ayúdame para darle a mi domicilio, por favor. Es que me decía nada. Ay, yo dime, me dime. Es que me dispararon. ¿Qué? Acérquese a oficiar, usted que está enamorando. A ver, dame cuando se quiere dar mis cosas. A mi ropa de apuntas, que te está me separando. No mames, me dice, abro, me ve tan pedo. A mi me diga la unidad, a ver qué quieres que haga también. A mi me diga la unidad, a ver qué quieres que haga también. ¿Quieres que lo guarde? ¿Qué?